Se reencontró. Henry Martín recuperó el olfato goleador y esto parece darle herramientas en la lucha por la titularidad con Roger Martínez quien está suspendido por expulsión, Yorive Peralta. ¿Qué más debe hacer Henry para ser tomado de inicio? El cuestionamiento poco le preocupa. Todo el equipo me apoya, me dan los pasos y se me dan las anotaciones, espero seguir así. Pero es mi trabajo como delantero anotar, si no no estaría aquí, hay que esperar que la racha se alargue y pensar en el domingo, contra Lobos Guap, resaltó. Ante la suspensión de Martínez, a Martín se le abre la opción de iniciar, sin embargo, el papel de revulsivo, de ser la llave en momentos de presión, no lo frustra, no hay impotencia, por no salir de titular, lo importante es que el equipo ande bien. Y prefiere mostrarse respetuoso de las decisiones de Miguel Herrera, estamos para que el equipo gane, que le vaya bien, el once que decida Miguel será excelente, atinó. El jugador de 25 años quiere ser protagonista ante Lobos Guap, escuadra que le trae buenos recuerdos porque le metió una tric el torneo anterior, ojalá me toque y de ser así lo voy a aprovechar. Dijo tras la satisfacción de anotar el empate ante los Pumas y de empujar a las Águilas a la siguiente ronda de la Copa 1010. Todos queremos partidos así, marcar tres goles, espero algún día se repita. Se hizo buen trabajo en Copa enfocados en Liga para mantenernos en buenos lugares de cara a la clasificación, finalizó.Más noticias en MSN Henry Martin, es uno de los goles más importantes para mí. Video de Az México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Joaquín se supera cada día. Hace que bucea. Con un extintor. Joaquín se supera cada día. Su última broma, hacer que bucea en las instalaciones del Betis con un extintor. No te lo pierdas. Haz México carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final. El ex portero de Liverpool da por Sanjado el tema sobre su actuación en la final de la Champions, durante su presentación por el Besiktas. Az México. Lío en Brasil con Rodrigo. La Perla del Madrid, con Mebol y José. La Perla brasileña fichada por el Real Madrid apoyó los incidentes provocados por los luchas del Santos y atacó a la Conmebol, hijos de Az México. Un cancelar 0-0-0-32. Configuración desactivado HDHQS de lo Henry Martin. Es uno de los goles más importantes para mí. Y Henry Martin. Es uno de los goles más importantes para mí. Haz México ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. ¿Qué mirar? Próximamente Joaquín se supera cada día. Hace que bucea. Con un extintor. Haz México 0-8. Carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final. Haz México 0-46. Lío en Brasil con Rodrigo. La Perla del Madrid, con Mebol y José. Haz México 0-6. Xavi Alonso ya está al mando de la infantila. Así fue su primer día. Haz México 1-18. El video de la hincha que le dijo pecho frío a Messi. Haz México 0-23. Te presentamos el cinturón de la Canelo. GGG a detalle. Haz México 1-59. Marco Fabián lesionado. Así respondió en redes. Haz México 0-25. Roncero. Titular indiscutible. Paró dos penaltis al Lobo Carrasco. Haz México 1-34. Xavi sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática. Haz México 0-35. Golazos. Mariano. Atentos a la genialidad contra el Saint-Etienne. Haz México 1-38. La reacción de la prensa mancuniana tras la salida de tono de Moguriño. Haz México 0-21. Brutal Cueluf. Patada directamente a la cabeza de su rival. Haz México 0-37. Recital de Lunin en su primer entrenamiento con el Leganés. Haz México 0-44. Locura total en el aeropuerto de Valencia con la llegada de Guedes. Haz México 0-25. Hace tiempo que no se le veía así de caliente. Moguriño tras el 0-3. En cara con un periodista. Haz México 0-23. Roncero. Feliz con su nuevo tridente. La va está enchufada. Haz México 3-42. Siguiente.